Preludio en el teatro Un director, un poeta y el gracioso realizan planteamientos filosóficos concernientes a la existencia humana, un preámbulo al mundo de los proverbios y la magia que la historia de Fausto otorgará al espectador. Prólogo en el cielo Los tres arcángeles de Dios, Rafael, Gabriel y Miguel, cantan alabando la grandeza de Dios como en el primer día. Mephistófeles, el diablo, cuestiona a Dios y su creación del Dios de la tierra, el hombre, a quien considera una bestia inmunda. En forma de reto, Dios y Mephistófeles apuestan sobre el alma del doctor Fausto. Mephistófeles está convencido de que podrá hacerlo caer en tentación y robar su alma. La tragedia Escena de la noche Fausto, en su aposento, se siente deprimido y sin anhelo de vivir, haciendo alusión al suicidio, dada la enorme tristeza que siente al no poder alcanzar el conocimiento absoluto, pese a que era un gran sabio en la medicina, la teología, la filosofía y la jurisprudencia. Fausto se cuestiona filosóficamente las razones de la vida, el poder de la naturaleza y su magia. Se siente hábido de saber y conocimiento. Cree en el ocultismo, el microcosmos, los espíritus de la tierra y los espíritus de la tradición alemana. Mientras lee un libro de las fuerzas activas de la naturaleza, el espíritu aparece tras una invocación y a raíz del ansiado deseo de Fausto por alcanzar el conocimiento. Era la primera vez que el diablo surgía ante él. Fausto se siente aterrado por la imagen, le pide que se vaya porque no aguanta verle. El espíritu se marcha disgustado porque aquel que lo invocaba no deseaba su presencia. Pronto es interrumpido por uno de sus alumnos, Wagner, quien discute con él sobre el verdadero saber y a quien le aconseja actuar conforme a lo que dictara el corazón, pues de otra forma no conseguirá nada en la vida. Su pupillo, quien deseaba continuar con la conversación filosófica que sostenía con su maestro, se retira y Fausto vuelve a sumergirse en su depresión, sintiendo enormes deseos por suicidarse. Cuando está a punto de tomar una bebida venenosa, una especie de fuerza superior conformada por un coro de ángeles, le impiden que pueda tomar el primer trago, mientras anuncian que Cristo ha resucitado, pues paradójicamente, al día siguiente comenzaba la Pascua. Escena ante la puerta de la ciudad. Un par de burgueses, unas señoritas, un grupo de artesanos, una viejita, unos soldados, unos estudiantes y un mendigo conversan y dan a conocer las creencias de la época, la superstición, la magia, los santos y los milagros. Pues cabe destacar que esta historia se sitúa entre el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. Escena en la campiña. Fausto y Wagner dan un paseo mientras discuten sobre los tiempos de Pascua y su significado en la resurrección de la naturaleza ligada a la resurrección de Cristo. Escena de los aldeanos bajo el Tilo. Fausto es bien recibido y admirado por los aldeanos que le conocían. Se sienta a descansar y recuerda a su padre, quien también creía en los círculos de la naturaleza y era alquimista. Esto lo conduce a recordar su depresión del día anterior. Wagner advierte que la turba puede venir de voces que fingen ser enviados del cielo, cuando éstos en realidad mienten. Existe una fuerte creencia en los dioses de la naturaleza, el aire, el sol o malos espíritus que habitan las regiones inferiores de la atmósfera relacionada con el viento y las tempestades. De pronto Fausto se percata que hay un perro negro que corre alrededor de ellos, haciendo círculos y acercando celes. Fausto invita al perro a unírseles en el recorrido. Escena en el gabinete de estudio. Entra Fausto a su estudio acompañado del perro, quien ladraba cada vez que se expresaba de Dios o mencionaba palabras celestiales. Uno espíritus advierten que dentro del perro hay alguien encerrado. Fausto hace una especie de conjuro, poniendo un signo frente al perro y este cel de la niebla detrás de la estufa convertido en Mephistófeles. Fausto comprende que Mephistófeles es el diablo y conversan por un instante. Fausto siente que ha soñado haber hablado con el diablo, sin embargo, éste regresa y le ofrece cambiar su fortuna, pues está enterado de su ávido deseo por el conocimiento y su desinterés hacia la vida. Mephistófeles le ofrece poder, dinero, mujeres y saber, sin embargo, Fausto sólo está interesado por tener el saber absoluto. A cambio de este don, el diablo le pide que firme un papel con una gotita de su sangre, pues el que posee la sangre de uno, lo posee por completo. Después de haber pactado, ambos desaparecen volando de la habitación y se transportan a otro lugar a través de los cielos. Escena del bodegón de Auerbach en Leipzig. Mephistófeles lleva a Fausto ante una reunión de alegres camaradas quienes comenzaban a festejar y a embriagarse con vinos. El diablo les ofrece el vino que ellos deseen y los transporta a unos viñedos, todo esto con el objeto de enseñarle a Fausto la bestialidad del hombre. Ambos vuelven a desaparecer dejando en los alegres camaradas la sensación de que lo ocurrido había sido una ilusión. Escena en la cocina de bruja. Mephistófeles y Fausto entran a la casa de una bruja, pues el diablo le ofrece a Fausto obtener nuevamente juventud. Cuando la bruja regresa a su casa, prepara el elixir que de ser tomado sin voluntad, puede asesinar a la persona en menos de una hora. Fausto observa con detenimiento incesante un espejo que posee la bruja en donde se ve reflejada la imagen de una mujer que encanta sus sentidos. Mephistófeles le promete a Fausto conocer la noble ociosidad y los placeres de las mujeres, más antes debe tomar el elixir que alegrará su corazón. Escena en una calle. Fausto observa a Margarita en la calle y la desea, por tanto se la pide a Mephistófeles, quien advierte que ella es pura e inocente y que acaba de confesarse, lo cual impide que el diablo pueda influir en ella. Fausto insiste en verla y obsequiarle algún presente. Escena a la caída de la tarde. Mephistófeles lleva a Fausto a la habitación de Margarita, quien está ausente porque fue a visitar a su vecina. Fausto se enamora aún más de ella y Mephistófeles coloca un cofre con joyas en su armario. Margarita, al regresar a su habitación, siente un aire pesado por su gran sensibilidad y descubre el cofre con las joyas, las cuales se prueba y desearía que fueran suyas para lucir más hermosa. Escena de un paseo. Mephistófeles le informa a Fausto que el regalo de Margarita está en manos de un fraile, pues su madre comprendió que dicho regalo no podría provenir de buenas manos, pues puede olfatear la maldad gracias a su libro de oraciones y por ello cree que la iglesia es quien debe digerir los bienes mal adquiridos. Escena de la casa de la vecina. Margarita le comenta a Marta, su vecina, que ha encontrado otro cofre con más joyas en su armario. Marta le aconseja mantenerse callada, o de otra forma, su madre lo llevará con el fraile otra vez. Mephistófeles entra en la casa de Marta para anunciarle que su marido ha muerto y que tiene un compañero que viaja con él para comparecer como testigo de su muerte. Marta, quien ya esperaba la noticia, lamenta de que su marido haya sido un jugador y mujeriego. Escena en una calle. Mephistófeles le avisa a Fausto que podrá ver a Margarita, pero deberá dar un falso testimonio sobre la muerte del marido de Marta. Fausto no desea mentir, sin embargo accede porque necesita a Mephistófeles para llevar a cabo sus intrigas amorosas. Escena de un jardín. Fausto y Margarita pasean por el jardín y confiesan que sienten algo especial el uno por el otro. Sin embargo, a Margarita le da miedo dicha sensación y huye. Marta y Mephistófeles también pasean en el jardín y ella se le insinúa al diablo. Escena de una selva con una caverna. Entre esta escena y la precedente ha transcurrido algún tiempo. Fausto deseoso de olvidar a Margarita para no hacerla su víctima amorosa y queriendo sobreponerse a sus tendencias sensuales, se retira la soledad de donde va a sacarle a Mephistófeles a fuerza de tentaciones. Escena del aposento de Margarita. Margarita extraña a Fausto, pues no le ha visto en mucho tiempo y siente que está enamorada de él. Escena del jardín de Marta. Margarita le confiesa su amor a Fausto y le pregunta si él cree en Dios. Ella afirma que detesta a Mephistófeles y que no le gusta verlo cerca de él. Asimismo, está consciente de que su amado tiene buen corazón. Fausto riñe con Mephistófeles porque detesta los actos viles del diablo, sin embargo, cae en sus tentaciones. Escena en la fuente y al interior de la muralla. Isabelita, amiga de Margarita, habla acerca de la mala fama que ha adquirido a Barbarita por aceptar elogios y dejarse convencer por hombres. Margarita empieza a sentirse culpable por sus sentimientos hacia Fausto. Escena de la noche. El hermano de Margarita, Valentín, descubre el romance entre su hermana y Fausto, así que lucha contra Mephistófeles y muere en manos de Fausto. En agonía, Valentín le aconseja a su hermana que cuide su honor, pues con sus acciones ya se ha convertido en una prostituta. Escena de la catedral, oficio con órgano y canto. La madre de María también muere, y durante el servicio aparece el espíritu maligno como la voz del remordimiento en los pensamientos de Margarita, provocándole un enorme pesar y tristeza por el sentimiento de culpa. Escena de la noche de Valpurgis, montañas de Lars, región de Chierke y Hélène. Mephistófeles y Fausto se encuentran con varios espíritus, brujos y brujas de la noche adoradores del diablo. Un ritual que describe el mundo oculto de la magia, la brujería y el mal. Ligit, la primera mujer de Adán según el Talmud, Medusa, cargando su cabeza cortada por Perseo, el proctofantasmista, haciendo alusión a F. Nicolai, quien padecía de ser perseguido por fantasmas y espíritus, el espíritu del fuego que pertenece a Mephistófeles, entre otros. Forman parte de este festejo en la noche precedente a la fiesta celebrada por la iglesia el día primero de mayo, la cual cobró fama en la Edad Media por el aquelarre que celebran brujos y brujas en la agreste montaña del Mas. Elevado pico de Lars Fausto creyó haber visto Margarita apartada y pálida, con los pies encadenados, paseando en medio de la celebración de brujos. Sin embargo, Mephistófeles convence a Fausto de no prestar atención de lo que ha visto. Escena del sueño de la noche de Valpurgis o bodas de oro de Oberón y Titania Intermedio Este intermedio es una exposición minuciosa del estado psicológico y poético de la literatura alemana y de sus tendencias. Es un análisis de los hechos aislados que Fausto y Mephistófeles discuten sintéticamente sobre la vida mundana, literaria y social a través de una serie de personajes que exponen su postura. El director de escena El fraute Oberón Titania Pac Graciosos duende y bufón Ariel La orquesta Un genio en cierne Una parejita Un viajero curioso Un ortodoxo Un artista del Norte Un purista Una bruja moza Una matrona Hennings Escritor que satirizó una novela de Goethe El musageta El rascador de violín El egenio de la época Una grulla Un danzarín Un director de orquesta Una veleta Las ciñas Colección de epigramas compuestos por Goethe y Siller El maestro de baile Un dogmático Un idealista Un realista Un supernaturalista Un escéptico Los aprovechados Los torpes Fuegos fatos Una estrella fugaz y los amasacotados Los caudillos de la plebe Escena del día nebuloso Fausto culpa a Mephistófeles de que Margarita Margarita esté presa en un calabozo Le exige al diablo que la libere Pese a que éste le explica que existe el peligro de ser atrapado Pues aún lo buscan por el asesinato del hermano de Margarita Escena de un calabozo Fausto intenta rescatar a Margarita Pero la culpa y el remordimiento nublan su cordura y conciencia Y ella habla de haber asesinado a su madre y ahogado a su hijo Fausto trata de convencerla y hacerla entrar en razón Pero al ver que Mephistófeles acompaña a su amado Margarita le ruega a Dios que la salve del mal Al poco tiempo muere y una voz de arriba anuncia que ha sido salvada Segunda parte Acto primero Escena de una floresta Esta escena sirve de prólogo a la segunda parte de Fausto Muchos años después de la muerte de Margarita Fausto Recostado en la floresta Observa la naturaleza y el inicio de la primavera Describiéndola en forma de cantos y prosas en forma de acompañamientos eólicos Y siempre haciendo alusión a los diferentes dioses de la antigua Roma Y la magia del bosque alemán Escena del palacio imperial Salón del trono El emperador y su séquito discuten sobre la recaudación de dinero que es imperativa en el momento Al lado derecho del emperador está el astrólogo Y a su lado izquierdo Mephistófeles disfrazado de bufón El diablo recomienda que busquen tesoros enterrados Y para encontrarlos deberán hacer caso a la superstición La cual advierte que aquel que tropieza tiene debajo de sí un tesoro Escena de un jardín de recreo El emperador, por sugerencia de Mephistófeles y de Fausto decide hacer papel moneda Y buscar los tesoros escondidos en su reino Los tesoros estaban enterrados en la tierra y donde tropezaran allí los encontrarían Escena de una galería oscura Fausto le da su palabra al emperador de llevar ante la París y a Helena Semidioses bellos de la antigua Grecia La única forma de traerlos es preguntándole a las madres Las ideas abstractas, los eternos arquetipos de todas las cosas Fausto debe golpear con el pie el suelo para sumergirse y presentarse ante las madres De la misma forma, saldrá de ese espacio mágico Escena de la sala de caballeros El astrólogo, consejero del emperador, describe lo que le ocurre a Fausto al tratar de conseguir el trípode y la llave para traer a Helena y París Ambos semidioses aparecen ante el emperador, mostrando su belleza y perfección Fausto se enamora de Helena y trata de tomarla en sus brazos Sin embargo, se produce una explosión y Fausto cae al suelo inconsciente Acto II Mephistófeles deja a Fausto en su lecho antiguo, cuando éste vivía en la universidad Wagner, aprendiz de Fausto, ahora es doctor Y el fámulo de Wagner, quien encuentra a Mephistófeles en la recámara de Fausto Le comenta que desconocen su paradero Escena de un laboratorio En un laboratorio de alquimista, Wagner crea al homúnculo, un ser pequeño con extrema sabiduría que afirma saber cómo salvar a Fausto a través de las hechiceras de Tesalini Wagner se despide de su creación, quien se retira con Mephistófeles para mostrarle el camino Escena de la noche de Valpurgis clásica Las hechiceras de Tesalini ven llegar a Fausto, al homúnculo y a Mephistófeles desde los cielos El homúnculo recomienda dejar a Fausto en el suelo para que éste recobre la vida Escena en el alto peneo Mephistófeles platica con las esfinges egipcias quienes descubren que éste es el diablo Las sirenas tratan de persuadirlo para embelezarlo Fausto pregunta a las esfinges sobre el paradero de Helena Ellas le recomiendan ir con el centauro Quirón Escena en el peneo inferior Fausto se monta sobre el centaró quien paseaba cerca del peneo Le pide que lo lleve ante Helena Sin embargo, Quirón cree que Fausto está mal de la cabeza al escuchar su solicitud Escena en el alto peneo Homúnculo se encuentra con Anaxágoras y Seís de Mileto quienes lo guían en el camino para nacer como un ser y dejar de ser una esfera luminosa Escena en Bahías Roqueñas del Mar Egeo Seís de Mileto y Homúnculo van en busca del dios Nereo, dios marino, para poder nacer Nereo les recomienda buscar a Proteo, dios marino que predecía el futuro Quien maravillado por la luz de Homúnculo, lo lleva consigo por el mar El Homúnculo se estrella contra el trono de Galatea La capa de cristal se rompe y en el agua comienza a sufrir transformaciones desde el ser más primitivo al más complejo para así, nacer en el lugar de donde provienen todos los seres vivos Acto III Escena ante el palacio de Menelao en Esparta Elena y su coro de acompañantes regresan de un viaje al castillo de su marido, Melenao Al llegar, Mephistófeles disfrazado de Fórcida, una de las borbonas con un solo ojo le avisa a Elena que Melenao ha decidido sacrificarla a ella Sin embargo, la única forma que puede salvarse es pidiendo ayuda a un noble caballero germano En este caso Fausto, quien vive en un castillo medieval otorgado por el diablo Fórcida hace aparecer una espesa niebla y transporta a Elena y al coro al castillo de Fausto Allí él declara su amor, adoración y admiración por ella Elena corresponde con versos en rima amistosos que revelan su gusto por Fausto La escena cambia completamente y ahora Fausto y Elena se encuentran en el bosque junto con el coro y el hijo procreado por la unión de la belleza griega y el romanticismo Unión entre Fausto y Elena de la cual nace el genio de la poesía moderna personificada en Lord Byron Euforión, fruto de dicha unión, tiene un carácter bélico e impulsos que lo llevan a pensar que la única consigna es la muerte Por tanto, muere al intentar volar como Ícaro y Elena También desaparece al solicitar su entrada al reino de las sombras dejando en manos de Fausto su vestidura y velo Fórcida le advierte a Fausto que no debe soltar los vestidos para que pueda regresar con estos Pronto, los vestidos se convierten en una nube espesa que elevan a Fausto en el aire y desaparece Acto IV Escena de los montes elevados, eniestos picachos de rocas dentelladas Fausto le revela a Mephistófeles que su deseo ahora es poder ganarle tierra al mar es decir, poder controlar su marea y tomar el territorio que de éste venga En cierta forma un simbolismo de tener el dominio absoluto de la vida y la naturaleza Ambos observan que el emperador, a quien engañaron y divirtieron un tiempo atrás, está a punto de entrar en guerra porque hay anarquía en su reino Por tanto, Mephistófeles convierte a Fausto en jefe de ejército para intervenir en la guerra Alcanzar la victoria y recibir como recompensa una playa del reino Escena en el estribo de la montaña Fausto le advierte al emperador que permita que sus acompañantes, designados por Mephistófeles, Matachín, Rapiñador y Tenaza, se encarguen de la batalla A lo lejos, se observa una sangrienta guerra contra el ejército de un nuevo emperador El general en jefe no confía en las hechicerías de Mephistófeles Sin embargo, el emperador le deja al mando a Fausto y Mephistófeles hace llamar a las Ondinas para confundir la realidad de la batalla Escena en la tienda del antiemperador El Rapiñador y la Urraca toman parte del tesoro del emperador en paga su labor como soldados El emperador nombra a los cuatro príncipes Al primero lo nombra Gran Mariscal, organizador del ejército Al segundo lo nombra Gran Chambelán, cabeza de la servidumbre de la casa Al tercero, el trinchante mayor, cazador Y al cuarto copero mayor, encargado de abastecer de vino la casa del emperador El arzobispo le recrimina al emperador haberse unido a Satán para ganar la batalla y adquirir los bienes Por tanto, lo impulsa a firmar un documento en donde transfiera los bienes a la iglesia y al papa O de otra forma, la iglesia se encargará de destituirlo del trono Fausto recibe territorio cerca del mar Acto V Escena en el pequeño jardín Un viajero arriba a casa de un par de viejitos, Bausis y Figuemón, quienes lo ayudaron y hospedaron un tiempo atrás Ellos se quejan de Fausto, quien obtuvo la ribera por órdenes del emperador Construyendo un palacio y comportándose impiamente con los residentes Escena de un palacio Fausto tiene ahora 100 años y ha logrado ganarle espacio al mar Creando tierra artificial para que la gente viva allí Su nuevo deseo es destruir una serie de árboles que le impiden admirar su territorio y que abarca la tierra de Bausis y Filemón Escena de noche profunda Mephistófeles cumple las órdenes de Fausto incendiando todos los árboles y todo aquello que estaba en el camino Los viejitos mueren en el incendio Escena de medianoche Cuatro fantasmas se presentan ante Fausto La escasez, la deuda, la inquietud y la miseria El único que entra en el palacio de Fausto es la inquietud Quien lo maldice y recomienda que deje de ser ciego ante el perdón de Dios Escena en el gran deatrio del palacio Fausto desea que la construcción de la fosa se construya para que muchos hombres puedan vivir ganándole tierra al mar Está empeñado en darle a sus súbditos, como fin supremo de la sabiduría, un suelo libre en compañía de un pueblo libre Al pronunciar la felicidad suprema que sentía, Fausto muere Escena de la sepultura Mephistófeles y sus diablos tratan de arrebatarle el alma de Fausto a un coro de ángeles quienes han purificado el aire y lo han salvado gracias al amor que éste sintió al final Mephistófeles se siente avergonzado porque le han robado un tesoro único Escena de los barrancos, selvas, peñas, soledad En el cielo, Fausto se une a un coro de niños bienaventurados niños que murieron a temprana edad, pues a ellos enseñará todo aquello que los niños no pudieron aprender Un coro de ángeles explican que aquel que se afana siempre a un ideal puede ser salvado por ellos, pues si además, desde las alturas, por el se ha interesado el amor el coro bienaventurado le acoge con una cordial bienvenida Un coro bienaventurado le acoge con una cordial bienaventurado El coro bienaventurado le acoge con una cordial bienaventurado le acoge con una cordial bienaventurado